...lazar con una gran estrella de nuestra cadena, Gaby Espino, que se encuentra en Fort Lauderdale, en la Florida, en una de las locaciones donde está grabando la nueva producción de Telemundo Santa Diabla que ella protagoniza. Así que vamos derechito con Gaby, bienvenida al Rojo Vivo, Gaby. Mari, ¿cómo estás? Bueno, no pude ir hasta allá, hasta el estudio, porque estamos ensayando, todavía no estamos grabando. Nos tienen ensayando como locos aquí para comenzar ya pronto las grabaciones de Santa Diabla. Bueno, no importa, lo importante es que estás con nosotros, así sea por satélite. Pero quería preguntarte sobre esta tremenda novela que viene por ahí, que se estrena en el verano, se llama Santa Diabla. Tiene un título muy atractivo porque es como una combinación interesante. Así es, estoy feliz, María Celeste, contentísima. Yo creo que mejor no ha podido ser mi regreso a las telenovelas después del nacimiento de Nicolás. Con esta superproducción, un elenco maravilloso, el mejor equipo de producción, una historia del Chascas. Y bueno, algo que se me quedó grabado del escritor cuando conversó con nosotros, Santa Diabla. Todos los personajes son santos con cola de diablo y diablos con aureola de ángeles. Así que se podrán imaginar cómo está esa historia, está buenísima. Me encanta porque es que en la vida real la gente es así. ¡Así somos! Nadie es completamente bueno ni completamente malo, es en una circunstancia. Así es, así es. Ahí te vi con los protagonistas que van a estar contigo, Carlos Ponce y Aarón Díaz. Yo quiero regresar a este mundo reencarnada en ti. Definitivamente. Yo soy afortunada, imagínense. Bueno, por el día de... Los grandes actores, además, guapísimos. Después te vas a casa con Giancarlo Canela en la vida real. El más guapo de todos y el mejor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, cuéntame un poquito sobre tu personaje. Tu personaje en Santa Diabla es una mujer que, tengo entendido, por circunstancias de la vida, está sedienta de venganza, pero... Así es. ¿Le pasa algo inesperado? La vida la hace planificar y llevar a cabo una venganza, pero en el camino van a pasar muchas cosas y ella va a tener que decidir entre el amor y la venganza. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy lo que voy a decir, va a ser más santa que Diabla. No sé, bueno, como somos todos, un poquito de cada cosa, ¿no? Un poquito de santa, un poquito de Diabla. Bueno, y cuéntame, ¿entonces están ensayando para esta novela? Que es algo muy interesante. Estamos ensayando, estamos... Sí, estamos haciendo, bueno, el trabajo de mesa y ya en locación, ensayando un poquito, acostumbrándonos al personaje, enriqueciéndolos, engrandeciéndolos, ahí vamos. Y está chévere porque este marca el debut de Aarón Díaz en Telemundo y como si fuera poco, el regreso de uno de mis consentidos, Carlos Ponce. Así es, yo estoy feliz, yo estoy feliz de estar con esos dos protagonistas y bueno, contenta, ya nos hemos conocido un poco, nos llevamos súper bien y la historia de los tres está espectacular. Pero yo te garantizo que por lo menos te vas a divertir mucho en la filmación porque Carlos Ponce pone a todo el mundo a reír tras bastidores. Sí, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Bueno, Gabi... No, está buenísimo y el elenco que nos acompaña también está maravilloso, que ya lo conocerán. Bueno, pues estamos ansiosos de escuchar los detalles. Muchas gracias, Gabi. Sigue con tus ensayos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por apoyarnos siempre. Y te espero aquí en el estudio bien pronto. Claro que sí. Un beso grande. Nosotros vamos a una pausa y al regresar...